Hoy, 11 de septiembre de 2024, publicamos Coahuilasaurus, Lipani y también La Historia de Feringa. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio.com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem Sitio Oficial. En estos últimos cuatro espacios podrá encontrar usted audios históricos gratuitos. Gracias por su apoyo.